A veces las cosas no salen como uno quiere Señores, a veces las cosas no salen como la gente quiere Porque se acaba de coronar como rey absoluto de la comunicación El señor Santiago Matías, a.k.a. Alofoque En el Madison Square Garden Agarró y reventó el tipo, el Madison Y se corona como rey absoluto de la comunicación hispana Probablemente, a nivel latino, el número uno No creo que haya otra persona que haya hecho lo que hizo Santiago anoche Que por cierto, la presentación de secreto, el famoso biberón ¡Wow! Rompió señores Acabó con todo secreto Y otra cosa que quería decir Es que cuando iban a presentar el famoso biberón a secreto Hubo una ovación Invocando al lápiz Señores, dejen su ridiculez Dejen su payasería Que el lápiz no tiene los cojones El lápiz no tiene los cojones Para llenar un Madison Para hacer un estadio olímpico El lápiz no es un tipo que se arriesga El lápiz no sabe de negocio El lápiz lo que sabe es hablar pila de mierda Y Que no tengo nada contra el lápiz Pero el lápiz lo que sabe es hablar No esperen un masivo del lápiz nunca Porque es un tipo que Lo que es Que vive criticando a todo el mundo Te descubrimos lápiz Lápiz te descubrimos Arriesgate Como lo han hecho los otros El alfa Como lo ha hecho La menazi Como lo ha hecho Toquicha Como lo ha hecho a los foques Arriesgate a algo Grande Igual que esa gente que están boceando Lápiz 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 No te van a apoyar Esa gente no te van a apoyar Lápiz Esa gente nada mas quieren hacerle la vaina La guerra a Santiago Y para hacer lo que da mal Pero ya te descubrimos lápiz Váyase de ahí bajo a culo Y recuerda lápiz Que tu tambien te vas Mira Para lo yo Y hago esta introducción De ese tema Porque mucha gente No le salieron las cosas Con Santiago Como ellos querían Incluyendo A muchos Empresarios Dominicanos Incluyendo Artistas Comunicador Igual que el No le salieron las cosas Como ellos querían Y Santiago Matías Se coronó Señores que estoy Santiago Matías Se coronó Como el rey absoluto Anoche De la comunicación Latina Eh Así que felicidades A Santiago Matías A los foques Pero Siempre esta conversación Va acompañada De algunos consejos Santiago Ha tenido un crecimiento Grandísimo Pero recuerda Santiago Que mira Como quiera Te vas Para el hoyo Así que recuerda Eso Que no se te suban Los humos a la cabeza Mi hermano Eh Tú eres un tipo Que Eres muy trabajador Eres una persona Muy Eh Dedicada A A los demás Te gusta ayudar mucho Hace muchas cosas buenas Pero también a veces Te pone un poquito arrogante Pero eso es lo que le da la pica al día A A A A tu programa Así que muchas felicidades Santiago Matías Y recuerda Que siempre va a haber uno más grande que tú En el mundo Que se llama Mira Papá Dios Así que Mi gente Dejen de estar criticando ya Santiago Que ya A los foques A los foques Ya no necesita Y le digo algo Vienen una serie de conciertos Espero que sigan haciendo Una serie de conciertos Y que vengan para acá Para Pensilvania Para yo también Poder apoyarlos Porque yo no voy a coger para Miami Ni voy a coger para Nueva York Porque me quedo un poquito lejos Y no estoy en esa Yo soy un tipo que estoy estable Me mantengo estable aquí Pero si vienen para acá Para Pensilvania Seguro que voy a ir A apoyar A los muchachos Y hacerles un corillo De la grada Porque tampoco De la grada Así que Como quiera se van a morir señores Denle para allá